Vamos a comer una banana Nooo Nada mejor que iniciar el stream con una buena banana mentida por el culo, ¿no? Fuera de joda, qué grande la banana, ¿viste? Amigo, una vez hay una miniatura Boludo, una banana así Te juro, hasta les saqué foto de tan grande que era Pero casi siempre las bananas que son más chiquitas tienen más sabor Como más concentrado, ¿viste? Amigo, mirá la tula de Rumble Está dentro del coso y acá hay un agujero por dentro ¡No, amigo! Fuera de aquí, Darks Perdiste desde que te tocó contra la mejor nico de la historia, amigo Amigo, me coge ¿Quién me hace señales, fracasadito de mierda? Mute al Buah, amigo No hay nada más aburrido que jugar un campeón a penbot Y que el enemigo no quiera cagarse a trompada O sea, juega en pasivo ¿Para qué, amigo? Qué tipo Gastó el escudo Uy, le costó una banda ahora No, amigo Estoy re duro Hace como... Una semana Amigo, más duro que esa sombra no creo What the fuck Eh... Qué tipo tonto, boludo Eh... Hace una semana nos jugó nico Y ya empezamos mal No, amigo Soy muy bueno Vamos, vamos, vamos Buena Bueno, puedo rotar gratis Total, soy el soporte Y mi ADC me chupa un huevo Guau Nice ulti, bro Nice Vamos, carajo Amigo, lo más lindo es jugar soporte Es que no tenés que farmear nada Entonces podés ir rotar como vos quieras, bro Y como es un tipo que tiene mucha utilidad Puede ser muy útil, ¿entendés? Es muy básico esto Es muy fácil este jueguito Este jueguito Es como... Administrar un sótano Bro Overkill Por favor Si Ah, la mierda Se fueron follados Si está secuestrado Gana la partida Amigo Justo lo escribieron Un segundo antes ¿Qué? Me toca contra un Shone Prácticamente el campeón Más roto del meta O sea Guau Y me tengo que hacer corta cura Porque una Yuumi también Y un Morde Guau Impresionante No, amigo No, amigo Gasté el Ignite El recontra pedo Que lástima Es una poronga Mal El Sahar Cualquier campeón Es mejor Hasta Nico Es mejor que Mal Sahar Corre, corre, corre Ay, amigo Cuando Shone Tiene cargado el tornado A correr Se ha dicho Pero, boludo ¿Qué es ese poke? ¿Qué es ese tradeo? Impresionante ¿Qué tipo, hijo de remil? Piro Ay, Dios Bueno Se nos pedió la Gwen Hijo de remil Perra Se me escapó el flash, amigo Qué paja Me muero Buah Ese Mordekaiser No tiene chance Toma, gatito Un poquito más agresivo Por favor Fueron recogidos Todos Dale Seguí usando la ulti Para el culo Flaco Lo peor de todo Es que Mordekaiser Jungla Es el jungla Más roto Pero bueno Eso pasa cuando Sos fan Sos fan de algo Intentás copiarte Aunque esté roto Te sale para el culo Porque eso es un pete De mierda ¿Entendés? Malísimo Uh Clave No esperaba una ulti Amigo Qué mierda Nunca vi un viejo Subirse a mí Me sentí re raro Vamos Amigo Amigo This is another level Era todo parte del bait Pero Sabía que estaba la lulu acá Tenía ulti pronto Tenía la W Muy fácil ese shone ¿No? Diamante Al pedo A tu casa Hermano Hermano Tengo que follarte Bro Te tengo que embarazar Hermano Ahora Adentro te tengo que cumear Hermanos Tengo que cumearlos A todos Mi destino así es Te enseñaré Y tú también Educación sexual Enseñale a jugar a League of Legends Wow Vamos Vamos Tuguitugi Tuguitugi Ay Qué lindo No Amigo ¡No! ¡Pigado! ¡Pobrillones, amigo! ¡Wow! ¡Bueno! Van a tirar FF, boludo. ¿Agarro a alguien al menos? No sé. Creo que ni lo mata al morde. ¡Vamos, Lulu! ¡Sí, carajo! ¡Chao! ¡Se acabó! Queda demostrado quién es la mejor... ¡No! Hola, soy el Tulio Aesthetic del pasado. ¿Ojito? ¡No! Gracias por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado del video. Te invito a pasarte por la plataforma... También por mi Instagram. Y además, estaría muy bueno que puedas escuchar un poquito de mi música. Así que te comparto ese canal también. Hago de todo un poco, ¿viste? En mis streams hablo con la gente. En Insta muestro el culo peludo. Y en mi canalcito de música desenfundo la guitarra y la toco con la verga. Bueno, no tengo nada más que decir. Nos vemos en mi próximo video. ¡Hasta la próxima!